Hola a todos, en esta ocasión vamos a realizar la figura de examen de una guitarra. Para ello, normalmente suelo dar las capas, dejo que las traigan al examen, capa dibujo, líneas auxiliares, cota sombreado. Doy además la pieza, por ejemplo en este caso está en centímetros, y a lo mejor suelo poner alguna nota aclaratoria. En este caso la circunferencia de radio 10 con la de radio 20 y 35 es tangente, es decir, esta de aquí, que es tangente a esta y a esta. Aunque se ve, pero bueno, para ayudar en el examen. Pues vamos a ello, yo ya tengo aquí las capas, entonces vamos a hacer una polilínea en vertical y otra en horizontal, más o menos así. La polilínea la llevo del punto medio ahí al eje para que esté simétrico, y ahora empiezo a dibujar la figura. Vale, yo me voy a la capa dibujo y circulo. Vamos a empezar por esta parte de abajo. Creo un círculo de radio 25 y otro de radio 35. Vale, esto lo voy a bajar un poquito, ahí. Y ahora puedo hacer una elipse, ahí está, concentro, punto inicial y punto final, ¿de acuerdo? O ejes fin. De este punto a este punto quiero levantarlo ahí. Vale, como veis es muy sencillo manejar la elipse. Recorto la pieza, esa parte de arriba de la elipse y esta parte de abajo del círculo, y ya tengo esta forma de la guitarra. Lo siguiente que voy a hacer es la parte de arriba. Ahora yo creo un círculo de radio 50 para ponerme a esta altura. Y ahora un círculo de radio 20. Y puedo borrar ya esta línea, este círculo, que me ha servido de auxiliar. Y ahora sí, ahora tangente, tangente, radio, tangente, tangente, radio 10. Y otra vez, tangente, tangente, radio 10. Podría hacer simetría, pero bueno. Bueno, recortar, recorto toda esa parte, toda esa parte, el exterior y el exterior. A ver, recortar, ahí está. Y ya lo tengo, edit poll, lo que es transformar en una sí, juntar, y junto todo esto. Ya está. La parte de abajo, como es una elipse, si os dais cuenta, me sigue poniendo ahí arriba y no lo puedo juntar. Bueno, vamos con el círculo central. Luego hacemos el equidistancia. De hecho, todas las medidas, si os dais cuenta, son interiores. Por eso, lo que tengo que hacer es, a la hora de hacer el desfase, darle al exterior. Para el círculo, esta, me creo, uno de 35, para situarme en ese eje. Si os leáis con los círculos, es tan sencillo como copiar ese eje, subirle 35. O sea, se puede hacer de muchísimas maneras. Voy a acercar la pieza. Ahí, más o menos. Y esto tiene dos círculos. O tres, tres círculos. Uno de radio 9, otro de radio 10, y otro de radio 12. Muy bien. Pues ya lo tengo. Este círculo de aquí, el de fuera tendrá asombrado, pero vamos a hacerlo todo de golpe. Esta parte, pues tiene altura 5, como vemos, y largo 34. Pues, comando rectángulo, 34, tabulación 5. Y esto lo voy a subir allá arriba. Ahora hago otro rectángulo de 18 de largo. 18 de largo, tabulación, y levanto 1. Y esto le subo ahí. ¿Vale? Y ahora esto lo puedo copiar y levantar hacia arriba. 2 y 4. ¿Vale? Y ya tengo la parte de abajo de la guitarra realizada. ¿Qué es lo que me queda? Pues, toda la parte de arriba. Este de aquí. Si me fijo, tengo aquí, pues un círculo que parte de este punto de radio 8. Es decir, esto, radio 8, será una línea auxiliar, por lo tanto, igualo propiedades. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y... Vamos a ver... Radio 8, esto como... Tengo aquí otro, que es de radio 7,5. ¿Vale? Este 7,5, igualo propiedades. Vale. Y ahora, este cuadrante, tengo que hacer una polinía desde el cuadrante hasta este punto. Vale, porque así está, no es tangente, va a ese punto de ahí. Y esto lo que voy a hacer es, lo voy a alargar. Esto va a una altura de 10. Vale, por lo tanto... Yo la línea auxiliar esta de aquí, la voy a copiar allá arriba. Y la desplazo 10 centímetros hacia arriba. Y ahora lo que hago es alargar. Ahí. Simetría de ese punto en eje vertical. Recorto. Igualo propiedades. Y ya lo tengo. Y ahora todo esto va bajando 8. Pues entonces, te baja 8. 16. Vale. Y 24. Sí, hay otra más abajo. Bueno, lo que hago es copiar y pegar. Vale. Esto tiene un grosor de 0,25. Pero aquí tengo que tener cuidado porque no llega a los... A los... O sea, se corta, no llega a la línea. Entonces, alargar. Selecciono las dos líneas. Y alargo toda la pieza. Por ese lado, por ese lado, por ese lado, por ese lado, y por ese lado. De acuerdo. EditPol. Grosor. 0,25. Igualo propiedades. Y ya tendría, pues, la guitarra terminada. Vamos a ver cuál es la equidistancia de 0,5. 0,5. Todo ese punto y todo eso. Y aquí lo que tengo que hacer es cortar la parte de arriba. Ahí está. Y ahora, sombreado. Sólido de color verde. Esa parte de ahí. Vamos a ver. Esta parte de ahí. Esa no. Esta parte de ahí. Y esa parte de ahí. Y ya lo tengo. Otra vez sombreado. Este me decía el examen que es... Vamos a ver. ¿Dónde está el sombreado? Solid ANSI 36. Entonces, busco aquí el ANSI 36, que es este. Y tengo este sombreado. Este ahí. Y este, este, este. Todas estas figuras. Vale. Podría haber seleccionado en vez de los puntos, pero bueno. Le doy a intro y ya lo tengo. Botón derecho, propiedades. Y aquí, en escala, le voy a poner 0,5. No, 0,1. No lo coge. Le voy a poner aquí. 0,1. Bueno, es muy pequeño. 0,5. Un poco menos. 0,25. Ahí está. Y este lo voy a dejar, entonces, a 1, porque ya lo he puesto arriba. Bueno, pues ya tengo, ya tengo la pieza de la, de la guitarra. Lo siguiente que tendré que hacer serían las cotas. Entonces me voy a cotas. Y ahora sí, desde, pues, todo esto, pues tendría que ir acotando poco a poco. Entonces, vamos a hacer un par de cotas solo. Lineal. Pues desde el centro hasta aquí abajo. El radio. Voy a hacer de radio esto de aquí. Esto de aquí hacia adentro. Y el mismo, esto de aquí hacia afuera. Poniendo en ese punto. Que es como está. Y otras lineales. Que es de ahí a ahí. Vale. Y esta lineal para la equidistancia. De ahí a ahí. Vale. En vez de este sentido, le quiero poner al otro. Ahí está. Y luego, voy a poner aquí una directriz. Aquí, una directriz. Para ello. Desde este punto, desde este punto que se corta. Pongo ya una directriz y escribo elipse. De acuerdo. Bueno, las propiedades de las directrices. También lo tengo aquí, por ejemplo. El tamaño de extensión de la línea. El texto. Por ejemplo, el texto a la altura. Sería 1,5. Vale. La distancia. La distancia. Vamos a ponerle uno. La flecha. Es decir, aquí. Pues se podría poner las propiedades de las directrices. Vale. Y si doy botón derecho propiedades en una cota. Pues lo mismo. También puedo poner. Pues aquí todas las propiedades. Vale. Entonces, para ampliar las líneas de cota. Vamos aquí. Líneas y flechas. Pues el tamaño de la flecha tiene que ser 1,5. Pues escribo aquí 1,5. Tamaño de flecha. Desfase desde origen. Es decir, desfase desde origen 0,1. 0,1. Ampliar línea de cota 0,5. Extensión de línea de cota 0,5. Y el texto tiene que tener 1,5. Pues el texto 1,5. Lo puedo hacer directamente sobre una cota. O puedo ir en anotar. Despliego. Y me creo una nueva cota. Con todas las propiedades que me piden en el examen. Vale. Bueno. Pues como he ampliado esta cota. Lo que hago ahora. Es aislar esta figura. Botón derecho. Aislo la figura. Me quedo solo con la capa actual. Igualo propiedades. A todas y automáticamente. Pues me cambia todas las flechas y todo. Desaíslo la figura. Y ya lo tendría. ¿Vale? Es muy 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 sencillo. Por último. Por último. Escala. Para eso voy a hacer un poco de trampas. Y voy a coger mi A4 en centímetros. Y esto de aquí. Vale. Entonces esto. Control X. Y me lo voy a llevar ahí. Control V. En capa. Cero. Control V. Vamos a ello. Ahí está. Unidades que tenemos AutoCAD. En el examen. En el examen aparecía centímetros. Unidades que tenemos en papel. Pues yo en papel. Le he realizado. En centímetros. 29,7. Lo que miden a 4. Escalo. Voy a escalar. Por 5. Por ejemplo. A ver si entra. Perfecto. Entra mi figura. Entonces. Si las unidades en papel en centímetros. Esto. Lo he multiplicado por 5. La escala. Será. 1 por 5. 1 es a 5. Es muy 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 sencillo. Y con esto. Pues tendría. La pieza terminada. Vale. Si tenéis alguna duda. Lo podéis poner en comentarios. Y que no se os olvide. Darle a la campanita. Para suscribiros al canal. Hasta luego.